¡Pup, pup, pup, pup! Posiblemente sí, no creo que sea tan extremadamente fácil hacer Y más si se mete el tío Como se meta el tío a defender la base, estoy jodido, de cojones A ver Vamos a ir con cuidado, porque no quiero tampoco cagarla, siendo mi primera vez A ver Bueno, no me hace todavía muy bien lo de las bases y demás ¿Dónde están los puntos? ¿Los puntos? No la quiero liar Tira, 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 tira Tira, tira Tío Me ve Es que me cago en mi puta madre Ya empezamos tan mal, tío, en serio Gírate, cabrón Mira, ha caído ahí algo Corre Ven, corre Qué guapo lo que ha caído Madre mía, dinero Corre ¿Qué hago en la puta? Todos ahí, chaval Pero todos ahí Todos O sea, están todos Están toda la puta base Está toda la puta base ahí Diciendo Está aquí, ¿sabes? Aquí el PM Entendido Vámonos Le, 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 let's go Le, 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 let's go Vamos a eliminarla Hostia, es que vienen todos, eh, chaval Y por la parte que estoy Ni más ni menos No te pienses que es tontería No pienses que es una puta gilipollece No pienses que Uh Cago en la puta Vamos a meternos por aquí Pero en cuanto En cuanto podamos Otro, tío La puta mierda Puta cámara Me ve No me ve Pero Quiero romperla Que vengan a mirar Si la cámara está bien Mientras yo Me super macho Bien Rápido Faster Than the light Aquí te voy a tener que matar Así que Así que Así que ahí te quedas Muertecito Peme Aquí solo 10 Un enemigo Nos está reventando Faster than the light Arrastrando el pene Por el suelo Tú Joder Dejar ¿Vo? Bem Ho Ed Ya estamos cerca Ya estamos cerca Y el tío parece que no se mete En su base, así que Todo saldrá bien Si se mete, estamos jodidos A mierda Podría haber caído en el agua Y no alertar tanto a la puta gente Pero bueno La lluvia se aproxima Vale Verdad me da tiempo a pasar Más o menos No me jodas Madre mía Bueno, no hay nada perdido Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a puto ver Uh, piensan que estoy ahí Creo Pues donde ha aparecido el tío Estoy un poco jodido En verdad, eh O sea, robar una bomba nuclear Con el tío aquí Bueno Robar con el tío aquí Directamente, ¿sabes? Es chulo Ya puedo hacerlo Bien, bien Qué puta tensión, macho Puedes cortar la tensión Con un cuchillo jamonero Con un paper mate Dios De repente Dos puntos Viéndome Hola amigos No Le he dado en la cabeza Por Dios Ese es el enemigo O sea, el protector de la base Así que El otro jugador online Eso es mentira, tío Me cago en la puta Estoy disparando con nosotros Y el otro soldado Si me da Vamos a dejar Al hijo puta Porque de verdad Es que No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta Me cago en mi puta madre Por lo bien que estaba todo, tío Joder Qué desgraciado, tío Todo mal, coño La bomba La bomba Me matan No Dios mío La hemos robado, eh Ya está Aunque parezca mentira Me pongo colorada cuando me miran Menos mal, chaval Menos mal que te la dan Aunque te maten Si la has robado, te la dan Además no que le has capturado a Asuna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto ha sido tensión Al Al milímetro, tío Me cago en la puta Madre mía Madre mía Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta la próxima Chao La próxima Gracias.